Hola, espero estés muy bien, yo soy Sara y bueno, por estos días hay muchas personas empezando en el mundo de Red Dead Online, Red Dead Redemption 2, offline también y es por ello que he decidido hacer algunas cuantas guías de Red Dead Online que me faltan, que sé que les pueden servir a muchas personas hoy les voy a mostrar donde encontrar la planta Chantarella y bueno, espero este video les haga de mucha utilidad y sin más preámbulo, comencemos Chantarella La Chantarella es una plantita pequeña, que tiene como una apariencia de hongo, si la ven desde lejos, es de color amarillo y sirve para hacer cebo potente para herbívoros esta plantita no es tan difícil de conseguir, empezando por el hecho de que está en lugares como muy específicos, como lo es Lemoyne y New Hanover hacia arriba en esta zona de aquí se les va a ser más fácil encontrarlo, sobre todo en las partes boscosas, o sea, traten de buscarlo siempre en bosques en estas zonas de New Hanover y Lemoyne y bueno, básicamente eso es todo, la idea de estos videos es que puedan encontrar las cosas súper rápido, súper fácil y que vayan justo al punto así que bueno, si necesitan alguna otra ubicación de alguna otra planta las estaré subiendo todos estos días, la idea es subirlas todas para que ustedes sepan, tanto las personas que apenas comienzan como algunas personas que les pasa como a mí, que a veces como que se les olvida algunos lugares específicos así que bueno, básicamente eso es todo, recuerden que también voy a empezar a subir otros videojuegos, no sé, díganme ustedes sugerencias en mi cabeza está hacer envíos de Rainbow Sixish, aparte de los envíos que ya estoy haciendo de Red Dead, pero bueno espero este video les haya sido de mucha utilidad, no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like a este video, compartanlo si les gusta si no pues también, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Discord les dejo los links en la cajita de descripciones y chao chao ¡Gracias!